Música En los Juegos Intercolegiados Superate nos fue muy bien, gracias a Dios los muchachos lograron quedar campeones en la categoría de Fuxala, prejuvenil a nivel departamental. Yo de verdad quiero hoy darles mis más sinceros felicitaciones a este grupo de muchachos que dejaron el nombre de municipio por lo alto, a nivel departamental somos los primeros gracias a Dios y de verdad las felicitaciones para estos jóvenes que se entregaron en cuerpo y alma en estos Juegos Departamentales de Superate Intercolegiados 2019. Música La Alcaldía Municipal hace un esfuerzo año tras año de realizar unas contrataciones de monitores en las diferentes ramas deportivas, en este caso pues me corresponde a mí de verdad darle los más sinceros agradecimientos al señor alcalde porque de verdad está muy atento en apoyar a estos jóvenes que tanto lo necesitan, que tanto lo necesita el municipio para que estos jóvenes tengan estos espacios que les permitan realizar cosas para su beneficio y de pronto alejarlos de malas conductas o malos hábitos que de verdad el deporte debe ser primordial para toda administración, en esencial para el libre desarrollo de nuestros jóvenes. Me parece muy bien que la alcaldía siempre nos ha venido, esta alcaldía nos ha venido apoyando muy bien, ha invertido muy bien al deporte, valores, en este caso este espacio es excelente, la hora vale 25 mil pero nosotros pues nos la brindan gratis, el entrenador que tenemos es bueno y si nos ha ido muy bien con la alcaldía. En el proceso de FUCSAL tenemos aproximadamente un grupo de 14 jóvenes entre los cuales se seleccionaron 8 jóvenes para representar el municipio, en este caso el Instituto Mistrato de los Juegos Súperate Intercolegiados donde se entrenan dos veces a la semana trabajando los martes y los jueves, de hecho pues se realiza una invitación para todos estos jóvenes que se vinculen a estos procesos en esas ramadas deportivas que tiene el municipio. Siempre brindarle lo mejor a la comunidad de Mistrato porque día tras día se ha trabajado para brindar un Mistrato más justo, solidario y en paz que es el eslogan de nuestro alcalde y por el cual ha trabajado año tras año con empeño y dedicación. Practicando deporte. Por Mistrato, una solidaria y en paz. Mistrato. Mistrato.